Hola, soy Pamela y estoy orgullosa de pertenecer al Monterrey. Muchísimas gracias, pues súper súper contenta de poder tener esta oportunidad de primero regresar a mi país y segundo en un club como el Monterrey, que bueno, para mí siempre ha sido un club súper respetable y bueno, con muy buenos proyectos, ¿no? Tanto en varonil como en femenil desde que se creó la liga femenil. Pues la motivación siempre la he tenido, creo que nada más esta vez pues se dio todo, todo se acomodó, ¿no? El momento era el ideal para mí en lo personal, quería venir a México estando bien, tuve una muy buena temporada con el Celtic y pues quiero aprovechar eso. Está padrísimo poder convivir con jugadoras súper jóvenes para mí, yo aprendo mucho de ellas también, de cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Y la visión que tienen también de lo que es el deporte y llegar a ser una carrera en esto. Y bueno, si puedo enseñar algo, pues bienvenido sea, pero para mí sobre todo es disfrutar de todas, ¿no? Desde las chicas hasta las que tienen más edad y poder aportar en todos los sentidos en lo que pueda. Bueno, mi vida es principalmente mi familia, a pesar de que he estado muchos años lejos, pues somos muy unidos y son mi motor, ¿no? En todo lo que hago siempre me han apoyado. Tanto mi familia cercana como los más lejanos, tengo mucha, mucha familia y bueno, es lo principal para mí. Después el deporte, siempre he tenido una vida y un día a día vinculado al deporte, desde muy chica y lo disfruto, ¿no? Para mí no ha sido ningún sacrificio pues entrenar todos los días o llevar tantos años pues teniendo disciplina y eso para mí ha sido algo para disfrutar y algo en lo que me siento muy afortunada de poderlo estar haciendo. Pues en la cancha, muy tranquila, creo que es una de mis características principales, a pesar de, pues de, bueno, de que pase lo que pase en los partidos, se me da fácil, ¿no? Mantener la calma y bueno, también con los años pues he ido mejorando muchas cosas y he ido adquiriendo también, pues habilidades que a lo mejor no tenía tanto, ¿no? De chica. Eso me ha servido muchísimo el estar allá en España sobre todo, que, bueno, que he tenido oportunidad de trabajar en equipos con muy buena metodología para el área de porteras principalmente y, bueno, pues creo que ya también depende del partido, ¿no? A lo mejor a veces utilizo algunas cosas más que otras y a veces, bueno, obviamente que siempre hay que mejorar. Yo siempre pienso, ¿no? Que todos los aspectos hay que mejorarlos siempre. Pues mira, yo creo que es muy importante, lo más importante para poder desarrollarte como deportista y futbolista en este caso es tener la infraestructura, el espacio donde trabajar, ¿no? Y también las personas que te apoyan a hacerlo. Yo lo he visto que es en donde he tenido eso, en Europa, es en donde más he podido crecer. Entonces, aquí en Monterrey, pues es el lugar ideal, ¿no? Para poder desarrollar jugadoras desde temprana edad. Ojalá que cada vez vaya pudiendo ser más pronto. Y si no, pues yo empecé también a desarrollar ya tarde, ¿no? En lo que es el área de porteras, pues que todas las jugadoras podamos aprovechar toda esta infraestructura que hay, espacios y tiempo para poder seguir trabajando, mejorando y cumplir nuestros objetivos. Sí, a mí me encanta poder tener esa conexión con la afición cuando la hay, así como dices, ¿no? Tan cercanos y tan apasionados de lo que es el club. Y sí he visto que han apoyado muchísimo, ¿no? Al femenil desde que se creó la Liga MX. Estoy súper emocionada de poder compartir esta etapa con ellos y que disfrutemos, ojalá, cosas muy bonitas. Gracias. Gracias.